En Ibagué, cientos de jóvenes se rebuscan el pan de cada día debajo de un semáforo, desarrollan un arte y sobreviven. Él es Edgar Adrián Pérez, un trovador oriundo de Fresno, con su música, atrae la mirada de los ibagreños que con una moneda se los recompensan. Y verdad, eso es para salir adelante, el mundo es muy grande, como para quedarse en un lugar tan pequeño como puede ser tu pueblo, tu ciudad o inclusive tu casa. Al igual que Edgar, cientos de artistas callejeros en Ibagué demuestran sus habilidades de diferente manera. Sí, aporto para el mercado, para los servicios, todo. Estos mal llamados artistas callejeros o vendedores ambulantes tienen un sueño en su vida, que de moneda en moneda esperan algún día poderlo hacer realidad. Por eso estoy aquí, porque todo lo que estoy pensando lo voy a lograr. Y se darán cuenta, por medio de este video, que dentro de muy pocos años vamos a lograr todos nuestros sueños. Mis proyectos es viajar, más adelante es de entrar a una universidad. La crisis económica derivada de la pandemia hizo que la calle se convirtiera en una especie de escenario laboral. Estas personas esperan que con la reactivación su situación pueda mejorar. Y para todos los que saben que la magia crece, la vida prevalece. Y a todos los que están en enlace 13, tú sabes triunfar pese lo que pese. Ellos, los artistas callejeros, gracias. Lo único que buscan en Ibagué es que las autoridades, dentro de muy poco tiempo, abran un espacio cultural para que allí puedan enseñar estas artes circenses. Desde Ibagué, para Enlace 13 informó Juan Manuel Escobar.